Música Amigos de Cuerpos Perfectos, hoy vamos a hablar en la sección del producto del mes, no un producto en particular, sino algo muy interesante que ha creado la marca Mega Plus, indicado para toda la gente que entrena en serio, que va regularmente al gimnasio, que se someten a dietas extremas, que realmente también va indicado, sobre todo para la gente que se dedica a la competición, pero para todo aquel que aunque no sea competidor, realmente lleva tiempo entrenando, entrenan con intensidad, hacen dietas altas en proteína y realmente hay un desgaste muscular importante. Dentro de la gama Pro Supplements, o sea, suplementos profesionales dedicados a gente que quiere productos de máxima garantía que funcionen correctamente, tenemos la nueva gama que han creado, que se llama Productos de Extreme Purity, como dice su nombre, Extrema Pureza, productos con micronutrientes y principios activos que derivan de productos naturales, todo de plantas, de aminoácidos, al fin y al cabo, son productos que en el fondo son principios activos, micronutrientes, minerales, vitaminas y algunas otras cosas que vamos a hablar ahora, pero que realmente el enfoque de Extreme Purity viene dado por la intención de crear una gama de productos que solucionarán los problemas de toxicidad que nuestro organismo alcanza cuando estamos sometidos durante mucho tiempo a un estrés muscular, a un entreno continuado, pero esto va indicado a cualquier tipo de deporte, porque hasta una letra maratoniana no tiene un desgaste celular muy grande, de trabajo de fibra roja, un culturista, un halterófilo, un ciclista profesional, estos productos van indicados para que nuestro cuerpo se regule, se regularice, elimine toxinas y proteja sobre todo a todos los órganos importantes que serían corazón, riñón e hígado. En el fondo, Extreme Purity no solo es una gama de productos enfocada a la desintoxicación y a prevenir posibles problemas hepáticos o renales o de corazón, sino que también pueden ayudarnos a aumentar el rendimiento de una forma objetiva y a mejorar nuestras marcas para la gente que competís. También es cierto que no solo hacen esto, estos productos, ahora hablaremos un poco por encima de ellos, porque más adelante tocaremos cada producto en sí, que son siete productos. También regulan todo lo que es nuestro sistema hormonal, algo muy importante, tanto para hombres como para mujeres. Como veremos, hay algunos de los productos que ayudan a que nuestro sistema hormonal se regularice y no tenga ni bajadas ni subidas de estrógenos ni de testosterona, o sea, es un poco un regulador, un desintoxicador y una gama de productos indicado para que nuestro cuerpo pierda toxicidad con una alimentación continuada a base de proteína, un entrenamiento intenso que produce degradación celular, por lo tanto células circulando en sangre que suelen ser difíciles de eliminar del sistema y esto nos ayudará a que salgan todas las toxinas por la orina y lógicamente veamos mejorado mucho nuestro aspecto físico, tanto exterior y sobre todo interior. Y por lo tanto alarguemos nuestra vida competitiva y también, por qué no, pueden servir, porque también tienen antioxidantes, algunos de ellos como lo haremos, también para envejecer, como yo digo, con dignidad. Bueno, los productos, empezaremos con, son siete productos que son Aginol, Alifanol, Cardomariano, HTA, Menoflavol, Prostafabol y Trébol Rojo. Como vemos, algunos nos pueden sonar a algo, otros tienen un nombre que se le ha puesto un nombre comercial, pero lógicamente contienen unos principios activos y una serie de sustancias que son los que hacen el efecto que deseamos en cada producto que en el fondo es para lo mismo, para rolar nuestro organismo y para desintoxicarlo, pero desde diferentes perspectivas y cada uno tiene una función específica. Por lo tanto, vamos a hablar, por ejemplo, de Aginol. Aginol sería ni más ni menos que la planta de ajo, como dice el nombre, Aginol, planta de ajo, pero sabemos que la planta de ajo, si la ingerimos, pues va a dar mal aliento, etc. Esto no va a dar ningún problema porque no es el ajo en sí, sino que es el aceite de ajo, desodorizado. Es decir, no da mal aliento. Y las funciones que tiene el ajo, el aceite de ajo en particular, es regulador de procesos digestivos bactericidas, es decir, evita que poliferen las bacterias en nuestro organismo, eficaz contra enfermedades de las vías respiratorias y regulador del sistema cardiocirculatorio. Y el aceite de ajo previene los problemas cardiovasculares y sobre todo los problemas de origen cardíaco. Por lo tanto, Aginol es un producto muy indicado para toda la gente que quiere mejorar su rendimiento cardiovascular y sobre todo prever posibles problemas de corazón a la larga. Previene sobre todo los problemas vasculares cardíacos y también problemas digestivos originados por la ingesta de nicotina o sustancias. También protege de las sustancias que puedan provocar su ingesta, sustancias químicas, ya sabemos todos a qué nos referimos, que puedan provocar trombos. Por lo tanto, también regula los niveles de colesterol. El segundo producto sería el alifanol, que consta de la mezcla de seis principios activos, que ahora no hablaremos de ellos, más adelante tocaremos al alifanol en exclusiva. Es un resumen, para que sepáis un poco en qué consiste la gama Extreme Purity. Este producto reduce la tasa de colesterol en sangre, favorece la eliminación de radicales libres y es antioxidante. Los radicales libres sabemos que son los factores de envejecimiento y también, al ser antioxidante, evita que el oxígeno vaya degradando nuestras células y evita la degradación orgánica y el envejecimiento generalizado de la piel también. Efecto saciante, cuando estéis a dieta sirve muy bien porque alifanol os va a paliar en parte esa sensación de apetito que tenéis cuando estáis a dieta estricta y regula los niveles de azúcar en sangre porque tiene, de los seis principios activos, tiene cromopicolinato, que ya hablaremos también de él, regula los niveles de azúcar en sangre haciendo que los niveles de azúcar en sangre sean los óptimos. Sabemos, siempre hablamos del nivel de glucosa en sangre para estar en un balance de nitrógeno positivo, anabolismo proteico, eso hablamos muchas veces. Tocaremos el producto para que veáis que realmente es un producto espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!